hola hola mis amores cómo están en el día de hoy les traigo un vídeo de belleza cómo hacer aceite de aguacate existen tres formas entonces si te interesa este canal suscríbete dale click a la campanita para que reciba todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo y sin más nada que decir comencemos aquí tengo 17 aguacates estos son de la mata que tenemos en la casa yo espero obtener una buena cantidad aunque algunos de ellos pueden salir dañado por el tiempo que tienen guardados entonces en un recipiente vamos a pelar y a extraer la pulpa de cada aguacate con una cuchara o como más fácil sea para ustedes miren qué bonito se ve díganme ustedes a quien se le antoja un guacamole mientras seguimos el proceso de extracción vamos a conocer algunas vitaminas del aceite de aguacate este aceite contiene omega 3 c vitamina a y d entre otros es antioxidante y como cualquier otro aceite nos ayuda a hidratar la piel gracias a su efecto grasoso le aconsejo que si tienen el cabello reseco lo pueden utilizar desde la raíz pero al contrario si lo tienen graso lo deben de usar de medios a puntas entre algunos de sus usos se puede utilizar tanto en el cabello como en pieles resecas luego de lavar nuestro envase con lavar platos y agua caliente lo dejamos secar le rociamos alcohol y lo dejamos reposar como le dije al principio no todos salieron de buena calidad pero creo que es suficiente ahora procedemos a triturar las pulpas puede ser con tenedor o con un pilón no se compliquen la vida olvidé decirle que no boten la semilla más grande del aguacate para hacer el siguiente procedimiento lavamos la semilla ahora procedemos a rayarla con el lado mediano del rayador y luego de obtener la cantidad deseada la agregamos en el envase de cristal que ya hemos esterilizado reservamos la ralladura y la tapamos para que no se contamine en una sartén agregamos las pulpas del aguacate a fuego medio porque no queremos que se queme sino que se dore entonces cuando ésta esté dorada como pueden notar ya tiene un color dorado y se le nota la grasa luego con un paño fino previamente limpio procedemos a extraer el aceite de las pulpas este proceso un poco tenso pero vale la pena por los beneficios que tiene el aceite de aguacate como le dije que el proceso cansa al final necesite ayuda miren chicas esta es la cantidad que sacamos porque los aguacate no fue lo que esperábamos entonces la ralladura de semillas que teníamos reservada vamos a agregar el aceite que extraímos y lo vamos a macerar por 24 horas sin moverlo solamente un movimiento circular debemos de taparlo y reservarlo en un lugar oscuro al siguiente día se torna oscuro por la semilla que también tiene sus beneficios ahora procedemos a colar si quieren hacer aceite solamente con la semilla del aguacate solo tienen que vertir la ralladura en aceite de coco o de su preferencia